Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, depende de donde se encuentren. Pues como todas las semanas vamos a empezar con los proyectos que pienso que son proyectos estables, son proyectos grandes, son proyectos que van a dar muchas equis en este en este bull market que para muchos ya empezó, para muchos está por empezar. El día de hoy vamos a poner en la lista el proyecto SEI. Ese proyecto junto con SUI, SEI, SUI y Aptos, yo creo que son la última generación de capa uno. Eso es SEI, una capa uno, pero a diferencia de las otras capas, es decir, otra capa uno, aparte de todas las que hemos mencionado, esta es una capa la cual se empezó con la finalidad o se creó con la finalidad de resolver los problemas. Ahorita vamos a hablar de esos problemas, pero los problemas que tienen los exchanges descentralizados. ¿Qué quiere decir eso? Que esta en un principio iba a ser solo para que se pusieran aplicaciones DEX arriba de esta capa uno, pero se vio con tanta eficiencia, se empezó a juntar tanto capital que muchos otros proyectos saltaron y dijeron, yo quiero ser parte de esa red. Se empezó con mucho capital también, se empezó a reunir capital de empresas grandes y empresas serias, venture capital serios, ahorita vamos a ver todo eso, pero en sí los fundadores, Jay Yogg y Dan, el de BEC, ambos teniendo años en el sector financiero y ambos viendo, trabajando para Robinhood y viendo, viviendo la experiencia de que es un exchange centralizado y a su misma vez viendo lo que estaba pasando en los exchanges descentralizados, los EX y los DEX, ellos tenían comparación de los dos, dijeron, falta algo, algo tiene que corregir lo que realmente estamos viendo que falta y empezaron este proyecto. ¿Ok? Ahora, ¿qué están tratando de resolver con este, esta capa uno? Esta capa uno tiene un trilema, pero diferente al de, que ya habíamos visitado, al de seguridad, descentralización y escalabilidad, tiene la escalabilidad, la escalabilidad, la descentralización y la capitalización. Se está tratando de resolver esos tres problemas. Los exchanges centralizados, los exchanges centralizados, hoy en día tienen escalabilidad y tienen capital, pero no tienen descentralización. ¿Ok? Ahora, los exchanges descentralizados, no, perdón, es este, el AMM. A ver, este es el exchange descentralizado y este es el exchange descentralizado, el AMM, pero como el Uniswap versión 2. ¿Ok? El exchange descentralizado tradicional, el que conocemos como Uniswap, PancakeSwap, SushiSwap, todos esos están descentralizados y sí tienen capital, porque pues muchos sabemos que en el pico del bull market pasado, Uniswap estaba teniendo más volumen que Coinbase, ¿verdad? Pero no tienen la manera de escalar eficientemente. Entonces, el tercero es el, no sé si alguien ha usado, y es por lo que falta capital, porque ha tenido poca aceptación, el exchange Uniswap versión 3. S, tienes que ponerle ciertos parámetros y si se sale de esos parámetros empieza a perder dinero automáticamente, más mientras esté en esos parámetros, te paga mucho dinero cuando aportas liquidez o cuando haces un LP. ¿Qué quiere decir? Que este, el nueva generación, tiene descentralización y tiene escalabilidad, pero como no tuvo aceptación, no tiene el capital eficiente. ¿Ok? No tiene la capitalización. Ok. Los creadores, Jay y Dan, crearon este proyecto con el afán de crear prácticamente un Nasdaq descentralizado y que mucha gente pudiera poner ahí sus DEXs o aplicaciones de DeFi arriba de esta red y que tuvieran esos tres aspectos nativamente integrados, sobre todo el de capital eficiente en la red. Pero a la hora que vieron las demás, los desarrolladores y los demás proyectos, la red en sí empezaron a entrar a este proyecto. Este proyecto se desarrolló en en Cosmos con el, la librería que platiqué hace poco, tuve un especial de Cosmos y en esta, en este proyecto se usaron las librerías de Cosmos, por lo tanto, muchos DEXs o muchos proyectos que llegamos a ver en Luna, como dije, Luna se creó también en Cosmos, cayó la red y muchos de esas aplicaciones se han empezado a mover a este proyecto. Entonces, es un proyecto muy joven, salió en agosto, todo lo solo tiene septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Tiene cuatro meses que salió el token y cuatro meses que salió en el mainnet, pero ya está teniendo mucha atracción, inclusive ya está en los billones. El día de hoy llegó a 1.3. Bueno, algo muy importante aquí es en esta entrevista, ambos hablan, ambos cofundadores hablan y aquí explican paso por paso la escalabilidad y a su misma vez explican paso por paso el por qué ellos consideran que ese viene siendo hasta cierto punto un Nasdaq descentralizado. Voy a dejar el link en la descripción. A su misma vez, como yo lo mencioné, es un proyecto que trae mucho capital, solo en los rounds de funding para tener capital, para poder abrir la red, ya tenían una evaluación de casi un billón de dólares. Antes de salir, ya tenían esa evaluación. Eso es mucho capital. A su misma vez, aparte de los rounds, llegaron a juntar 120 millones de diferentes Venture Capro y diferentes compañías. Ahora, ¿qué compañías son? Pues conocemos unas como Coinbase, Stepen, el proyecto descentralizado, Layer Zero, que todavía no sale, pero ya le está invirtiendo a una red en la cual va a poder tener hasta cierto punto interoperabilidad, porque le hicieron eso de lo que se trata, de conectar Frax, el proyecto cripto. Entonces, es un proyecto con mucho backing, mucho capital, al nivel que está empezando a sacar becas. Ahorita vamos a hablar de las becas o de los puntos, o perdón, o de los premios. A su misma vez, ya tienen una asociación con Circle o con Coinbase, y tienen ya nativo el USDC, así que se pueden hacer intercambios, se pueden hacer trading, se puede hacer inclusive un bridge de USDC y del mismo SEI. SEI está en varios exchanges, tiene poco que salió, pero está en todos los exchanges, aquí podemos ver dónde se puede comprar. Está en todos los exchanges con capital alto, vean. Binance, Mexi, Bybit, Coinbase. Muy raro que un proyecto de cuatro meses esté en Coinbase. Eso habla del proyecto lo maduro, lo fuerte que viene. Y ok, muchos van a decir, oye, ¿por qué te gusta tanto? Ya tenemos Avalanche, tenemos Solana, tenemos Matic, tenemos todos esos. Yo creo que este, como lo mencioné, en cuanto a tecnología, es el que tiene la mejor tecnología junto con SUI y junto con Aptos. Este lo considero yo un Solana Killer, y del punto en donde está ahorita, que es 1.2 billones de dólares, yo sí creo que este puede llegar a ser lo que Solana hizo el bull pasado, que de repente se fue de número 80 o de número 60, no sé, este el día de hoy está en 64. Vamos a ver, subió muy rápido, no es buen día para comprarlo porque el día de hoy está en máximo histórico. Yo creo que después de una corrección sería lo ideal. Y ahorita voy a explicar mi plan de trading. Esto es solo informativo, es explicación del proyecto y es la explicación del por qué yo pienso que este puede dar alto rendimiento. Ok. Bueno, este proyecto, como comento, tiene 1.2 billones de dólares. El día de hoy llegó a tener 1.3 billones de dólares, pero si llegara a ser lo que hizo Solana, Solana se fue de un billón o menos de un billón, se fue hasta a 80 billones. Si este hiciera lo mismo, 80 billones y que estamos ya en vísperas de un bull market, el cual, pues, históricamente ha sido mayor que los bulles anteriores. Este, si llegara a 80 billones, no creo que llegara al top 10. Y Solana, el bull anterior llegó al bull, llegó a estar en top 5, top 3, top 4, no recuerdo. Pero, ok. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué tecnología es la que tiene que realmente me llama tanto la atención? Tiene algo que se llama, y aquí lo tengo, paralelismo. ¿Qué quiere decir? Que es de las pocas capas 1. Solana lo está tratando de hacer, pero todavía no lo termina de implementar. SUI y aptos también. Y en los EVM no existe el paralelismo. Todas las capas 1 o 2 que usan EVM, de momento no existe el paralelismo. Eso quiere decir que puedes hacer dos o tres transacciones paralelamente. Depende qué es lo que estés haciendo y eso hace que la misma red sea rapidísima. Tiene que ser una transacción y luego la siguiente transacción. Eso hace que la red sea lenta, o sea, más lenta. En todos los EVM no existe eso. Y en los que no tienen EVM apenas está trabajando para que salga eso. SUI de momento ya lo tiene y está por tener el año que entra, como dice aquí, el año que entra va a ser un upgrade, va a salir una actualización, va a salir la versión 2 y va a tener un EVM. ¿Qué quiere decir? Se va a poder hablar fácilmente con todas las aplicaciones que tiene Ethereum. Fácilmente se van a poder mover a SAID o las aplicaciones que estén en Phantom, Avalanche, Aurora. Todas esas aplicaciones no tienen que estar exactamente en Ethereum. Todas esas son EVM. Se pueden mover o pueden hablar o pueden tener interoperación fácilmente con SAID. Es una red prácticamente nueva, pero es lo que aporta. El paralelismo y el EVM, eso ninguna red lo tiene. Hasta cierto punto, si resuelve ese problema, si se llega a implementar en Solana, Solana todavía le falta que saque un EVM. Ya se ha hablado, ya se ha dicho, pero todo está simplemente en planes. Este ya es oficial que cuando salga la versión 2, en el primer cuarto del año que entra, va a tener un EVM. Se va a poder comunicar en lugar de que tengas la billetera con la que te piden, que viene siendo ahorita el testigo. La billetera de SAID en momento es, vamos a tratar de conectarnos, es compas o fin, cualquiera de esas dos, pero en un futuro no muy lejano, cuando le desconecto aquí, vas a poder usar tu meta. A su misma vez, como comenté, tiene mucho dinero, mucho capital y tiene 50 millones de dólares. Si quieres aplicar para ver si te pueden financiar tu proyecto, tienes que aplicar, tienes que presentar, tienes que tener muchas veces ya un un BMP, mínimo viable product, creo que es eso, o un beta, prácticamente trabajando, o una muy buena idea. Es raro que lo den con una buena idea, pero hay ocasiones que sí les han dado autofinanciamiento. Ok, vamos a ver un poco del ecosistema y hablar del mismo ecosistema. Los que han estado en el canal, recuerden, los que ya tienen tiempo en el canal, recuerden que tuvimos especiales en los cuales hablábamos de ApoloDAO, en los cuales hablábamos de Astroport, son todas esas aplicaciones que ya existían en otra red que fue creada por Cosmos, y esta red al ser creada por Cosmos, es por lo que a mí me gusta mucho Cosmos. Vean lo fácil que se pueden adaptar, intercomunicar y hablar las mismas redes de Cosmos, las mismas apps de Cosmos, ok, trabajaba en Terra Luna, se cayó la red, me muevo a este. Tengo entendido que Astroport está también en Binance y Binance, la red de Binance, Binance Smart Chain, es también creada bajo el ecosistema y las librerías de Cosmos. Todas esas redes se pueden intercomunicar e incluso ya se está trabajando un protocolo de mensajería para que no sólo por a base de puentes, sino también a base de aplicaciones, se van a poder intercomunicar las redes y las aplicaciones. Vienen cosas muy interesantes con todo lo de Cosmos y esta red que tiene tecnología de punta creada en, creada no, en creada con el ecosistema y las librerías de Cosmos se va a poder intercomunicar. Hoy por hoy la aplicación o la red con más tracción que hay en Cosmos es Injected Proco, pero yo creo que está ahí viene y viene muy fuerte esta red. Vean lo que puse aquí era 50 que anunciaron, pero ahorita que estaba haciendo esto, vean, son 100 millones, 120 millones ya que tienen para que puedas aplicar. Apply for the 120 million dollars. O sea, de 50 ya lo movieron a 120 millones de apoyo, 120 millones de dólares para apoyar ideas. Nada más se tiene que aplicar, uno le da clic y le va, van a sacar la aplicación, continuar, etcétera. Ok. Bueno, no quiero hacer estos vídeos tan tan largos, voy a pasar a la parte final que viene siendo la entrada. La entrada, pues como lo he dicho con las otras, ya entrada ideal no hay, tenemos que ya realmente ponernos en la segundo, en el segundo tipo de entradas. Ya invertí en este proyecto, pero solo 35 dólares bajo el factor café, a ver si se vuelven en, se convierten en 35 millones o en un millón de dólares, pero de momento lo que yo estaba viendo, a ver, aquí, para mí estas serían las entradas ideales. Vean, como pueden ver, tiene poco la red. En agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, cuatro meses. Estamos, es fácil con una red que tiene tan poco tiempo, salió en buen momento, salió con mucho capital, salió ya con todos esos ecosistemas y esas aplicaciones descentralizadas que mencioné, es fácil que empiece a entrar a, pues a estos bull markets, vean, de esta aplicación en sí, o esta red en sí, tiene ya desde octubre, que está en un bull market, porque vean, de octubre a la fecha es un 400%. ¿Cuál sería ahorita un buen punto para entrar? Pues yo creo que aquí, entre 39 o entre 40 centavos y 33 centavos, pero si no baja hasta este nivel, donde aquí tiene todo este, este soporte, si es que corrige y no baja a este nivel, yo creo que sí puede llegar, aquí vean, en 43, ya trato aquí de bajar dos veces, no pudo, aquí está roja y, a ver, y aquí todo esto, vean, aquí se puede ver la vela roja y esta mecha, trató de bajar, no lo dejaron y subió, aquí está, ven, empezando a bajar, está en 53 centavos, así que para mí la entrada ideal sería mínimo 43 centavos, o si nos va muy bien, hasta 33 centavos. Si llega a haber alguna corrección en estos días, que no creo, al contrario, creo que ahorita va a empezar la especulación por lo del ETF y creo que los siguientes días va a empezar a subir esta que tiene, pues, entre comillas, porque ya tiene un billón de dólares, que tiene tan poco capital, es fácil que se mueva, o es más fácil que se mueva que las demás regresa, así que para mí, si regresa, aquí a 43, o hasta 33, sería el punto ideal de entrada, no lo compré ahorita, porque está en un máximo histórico y ya está empezando a corregir, así que viene siendo de 33 centavos, 0.33, hasta 43 centavos, si no, pues ni modo, no era para mí, este es mi plan de trading, no era para mí, siempre va a haber algún otro, un videojuego, como el especial que se quiere, todos los que yo estoy, en todos los proyectos que yo estoy, va a haber un videojuego, va a haber otra red, esta tecnología apenas está empezando, estamos por ver en los siguientes 5 a 10 años lo mejor, siempre va a haber algo más, sobre todo en un bull market van a empezar a salir proyectos con mucho, mucha atracción, quizá no es el mejor proyecto, el mejor momento para comprar un proyecto desde ceros, el mejor proyecto, el mejor momento siempre es un bear market, pero sí es muchas veces el mejor momento para invertir, ahora la salida, vamos a ver lo siguiente, estar aquí, sí, recuerden, es importantísimo, aquí está, es altamente importante que sepamos cómo son los tokenomics, a ver si esta tiene algo, se supone que el día de hoy es 2.5 billones, 2.3, aquí está en 2.1, ok, bueno, más o menos, no es al 100%, pero sí nos va a dar una idea de, para finales del 2025, va a tener 5, ok, va a tener una inflación de un prácticamente de un 100%, hay que recordar también que Avalanche, el bull anterior tuvo una inflación de un 800%, y aún así llegó a estar entre las primeras 5, entonces si la red tiene uso, si la red está aportando y a su misma vez es un bull market, muy fácilmente el market cap sube con más intensidad comiéndose o dejando atrás la inflación, más cuando es un bear market que es al revés, sube y la capitalización aunque se mantenga el precio baja, ok. Yo creo que si llegáramos a sacando aquí el calculator, porque no tenemos mucho precio en el cual nos podamos referir, yo creo que si llegara a 80 billones, como lo llegó a ser Solana o prácticamente 77 billones, pero si llegara a 77 billones, que es muy posible con este tipo de tecnología, con el EVM, con el paralelismo o las operaciones en paralelo, no en secuencia, 70 billones entre ¿cuánto era? 5, no. 4.8 16 ¿Qué? Puede que llegue a 16 dólares, que se vendría haciendo una salida quizá un poco ambiciosa, pero a su misma vez realista, no me estoy volando la barra de que no pueda llegar, del punto en donde está ahí, entre punto, digamos que no lo agarro en 33 centavos, pero tampoco 43, digamos que en 38 centavos, 39, 39 centavos, 41 x de donde está, ok, eso es algo que ya lo han hecho otros, estoy tomando en cuenta de referencia otras capas uno que lo llegaron a hacer cuando tuvo mucha aceptación, vamos a ver si esta lo hace, el otro es si llega a 120 mil, ahí sería y no ha llegado a 16, sería momento de salir, la inflación va a ser alta, el riesgo muy alto, todos son altos, perdón, muy alto, y esta, yo la tendría menos, pero digamos, vamos a ponerle un año, ¿por qué? Porque estoy adaptándome, el plan que comenté ayer, me estoy adaptando a un bull que está empezando antes de tiempo y no sabemos si va a terminar antes de tiempo, esto es normal, tener que improvisar, tener que adaptarse y tener que hacer lo mejor posible porque un bull, todos nos da la alegría de que las cosas van subiendo, pero si no nos salimos a tiempo, todos nos causa, nos causa lágrimas en cuanto se va, ¿verdad? Entonces, si estoy considerando cambiar todo en mi plan, el tiempo en lugar de dos años, uno a dos años, prácticamente no le estoy poniendo atención al tiempo, le estoy poniendo atención a lo que está pasando con Bitcoin, el halving, el ETF, el análisis del blockchain, el análisis técnico, estoy tomando todo eso en cuenta, más que nada, más que tener una inversión a cierto tiempo o en cierto tiempo, ¿ok? Bueno, eso vendría siendo todo, este como siempre, lo subo al canal de las noticias, no al canal, también lo voy a subir al canal, este, en Telegram, recuerden, estamos en Telegram, si alguien tiene una duda, si alguien quiere platicar con nosotros, ahí estoy todos los días, platicando, pasando mensajes, pasando análisis técnico, yo me la paso pegado aquí al, al análisis técnico y ahí, ahí me la paso dando publicaciones, ¿ok? Un saludo, nos vemos y recuerden, este no es consejo financiero, es mi plan y solo lo estoy subiendo a Facebook, hasta luego, cuiden su dinero, bye.